¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo estoy bien y espero que tú también. Te mando un beso y un abrazo apretado para ti y tu familia. Y espero que estén muy bien. Hoy estamos por aquí. Sí, qué divertido. Porque hoy vamos a hablar sobre los deportes marinos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando todo este mes? Sobre el mar. Sí, y los deportes marinos o deportes de agua son aquellos que se realizan en el agua. Y para eso hay algunos que se realizan en el agua, sobre el agua y debajo del agua. Ven, acércate. Vamos a conocernos. Dentro de los deportes de agua hay unos que se realizan en el agua. Como por ejemplo, el water polo. El water polo es un deporte como el fútbol, pero se realiza dentro del agua y el balón se toma con la mano. Es muy divertido. Luego tenemos la natación, que muchos lo hemos practicado en una piscina o en la playa. Y está el nado sincronizado, que es muy lindo porque es un deporte que es como bailar dentro del agua. Luego tenemos los deportes que se hacen sobre el agua, es decir, arriba, como el surf. Para eso necesitamos una tabla. Divertido también. Luego tenemos el esquí acuático. Me gustaría practicar este deporte porque este deporte te va como llevando a través de una balsa o una moto de esquí. Y también tenemos el del remo. Y esto se puede hacer con uno o con dos personas a través de una balsa remando. ¡Uy, qué bueno, ¿no? Por último, tenemos el deporte que se hace bajo el agua, como es el buceo. Esto es un divertido deporte que se realiza con un traje especial y una máscara para ir por debajo del mar y ver ese maravilloso mundo. Y también está la fotografía submarina. ¡Qué divertido! Son aquellas personas que se dedican a tomar fotografía a todo ese mundo maravilloso que está bajo el mar. ¡Bien! ¿Te gustó? Hay muchos deportes, hay muchos más que podemos investigar y ver los que se realizan en el mar. Ahora bien, tengo un juego por aquí donde este amiguito quiere saber a dónde va. Él es un nadador. ¿Y el nadador va a dónde? ¿A la montaña? ¿Al parque? ¿O a la piscina? A ver, ayudémoslo. ¿A dónde va el amigo? ¿Dónde tiene que ir el nadador? ¡A la piscina! ¡Muy bien! El nadador va hacia la piscina. ¿Seguimos jugando? ¿Sí? Tengo este. Eh... A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene por ahí? ¡Oh! Una máscara de puso. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Y esta máscara? ¿Quién la usará? Eh... ¿Será un bombero? Mmm... No creo. ¿Un doctor? No, ya sé. La usa un buzo. Sí, de esos que van bajo el mar. Sí, porque es importante que lo usen porque a través de ella vamos a tomar oxígeno y poder respirar bajo el mar. Porque nosotros los humanos no respiramos bajo el mar. ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Qué bueno! Te mando un beso y un abrazo enorme, enorme, enorme. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!